Muy feliz día tengan todos ustedes mis queridísimos amigos de Fraga en éxitos. Aquí estoy abriendo el mes de agosto con todos ustedes, abriendo la noche de este día martes, esperando que haya sido muy provechoso el día y que en la noche también usted tenga el descanso y la expansión que usted desee. Por lo tanto, bienvenidos. Tengo un gran tema para ustedes para abrir el mes de agosto, pero un maravilloso tema, lo que yo llamo un temazo, porque vamos a hablar de todos siempre estamos en falta. Todos siempre estamos en falta. Vamos a hablar de este tema porque este tema tiene mucho que ver con aquellos que dicen te lo he dado todo, te lo voy a dar todo, pero es que conmigo no te va a faltar nada. Los todos y los nada vienen ahora a ponerse en tela de juicio con este tema. Por lo tanto, atención por favor, porque ya venimos con él. Antes, mis redes sociales. En Instagram, Twitter o lo que era Twitter, y Threads es arroba fraga carlos. Luego tengo un canal de YouTube que se llama carlofragaoficial, que además, si te suscribes, suscríbete que es gratuito, es perfecto, lo puedes ver todo, pero ahora también tenemos, recuerden, un aparte de quien se quiera suscribir como afiliado, como una afiliación especial, donde vamos a preparar para ti, o estamos preparando para ti, o hemos preparado para ti, un contenido especial, único y exclusivo. Así que, si gustas, ahí está abierto para ti. Tengo además un TikTok, carlofragaoficial también, y tengo un Spotify como el usuario carlofragaoficial, que es de todo mi contenido de audio. Muy bien. Demos inicio entonces a este temazo. Todos siempre estamos en falta. Además del ser humano ser mortal, y es algo que todavía nos cuesta digerir, pero es fundamental entenderlo, tú, yo y todos somos mortales. ¿Cuánto duremos? X, pero de que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Es parte de nuestro sino, es parte de nuestro destino, y es parte de lo que corresponde en lo que llaman el hilo evolutivo. Ahora, ¿qué motiva que el ser humano se vaya moviendo en torno a la vida, sabiendo que se va a morir? Porque es una muy mala noticia que te vayas a morir. Pero, ¿qué hace que el ser humano se siga moviendo, que siga teniendo entusiasmo, que siga teniendo ilusiones, que siga teniendo posibilidades? Bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo de los sueños, todo lo que tiene que ver con el mundo de lo que espero, de la esperanza. Eso moviliza al ser humano, y el ser humano va renovando permanentemente sus sueños, sus proyectos y sus esperanzas, y va caminando en pos de la vida hasta llegar a la muerte. Ese es un poco de que se trata. Por eso un ser humano deprimido es un ser humano que de alguna manera no activa los sueños, no activa los proyectos, y se queda como anulado frente a esa trayectoria o ese camino que implica ir del nacimiento a la muerte. Hasta ahí creo que coincidimos y estamos claros, ¿verdad? Muy bien. Ahora, todos estamos en falta, y todos vamos a seguir en falta. Yo entiendo perfectamente que usted y yo queramos para nuestros hijos, o para nuestros amados, o para nuestros amigos, o para nuestros padres, que no les falte nada. Y eso no existe. Eso simplemente no existe. A tus padres, a tus amigos, y a tus hijos, tienen que estar permanentemente en falta, porque es esa falta, la gasolina, que mueve el motor en torno a los sueños, a los proyectos, y a las posibilidades. Entonces, qué bueno y qué alivio, y qué alivio se siente cuando yo sé que yo no te lo voy a poder dar todo, y que siempre vas a estar en falta. Yo oigo mucho, 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 hijos, hijos, oigo mucho, 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 inclusive parejas, hablar el uno del otro diciendo, pero es que yo le doy, le doy y no, y no le basta. Es que yo le doy, le doy todo, y sin embargo, siempre siento que le falta. Y yo le digo, eso es una condición humana, inevitable. Ahora, hay personas que las dramatizan, como seguramente lo hace tu mamá, o lo hace tu pareja, y hay personas que no lo dramatizan, sino que lo actúan, si lo viven. Pero todos estamos siempre en falta. Por eso ese sueño un poco ilusorio, de que un día le pido a Dios que un día me levante y no tenga problemas, ese día, seguramente no te has levantado, será un sueño, porque seguramente vas a estar muerto. porque parte de la vida, es que esos problemas cambien de forma, cambien de posición, cambien de intensidad, cambien de color, pero siempre estén allí, porque son los que te van a motivar, para que esos proyectos, ilusiones, sueños, se activen, y vayas entonces tú, en un proceso evolutivo, que te llegará, hasta el último día de vida. Entonces, que no caben todo esto, no caben los discursos del todo, oye, pero es que yo lo voy a conseguir todo, no, nunca lo vas a conseguir todo, es que yo, es que tú no me has dado nada, mentira, nadie da nada, todo el mundo da, a lo mejor son cosas negativas lo que da, pero da, si el todo y el nada, es como el bueno y el malo, lo bueno y lo malo, igual que el todo y la nada, no existen, son ilusiones del ser humano, en el ser humano, siempre hay un contenido, que va a movilizarte, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, o hacia atrás, pero siempre te va a movilizar, las visiones sesgadas, son las que hablan de bueno, malo, de grande, pequeño, y sobre todo, de todo o nada, yo te lo di, es Carlos, es que vengo agotado, o agotada, porque te lo di todo, eso me lo dicen, te lo di, yo es que yo se lo di todo, Carlos, yo le di todo, a ese hombre, o a esa mujer, yo le di todo, y yo le digo, seguro le diste todo, claro, se lo di todo, no, 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 ponte seria, o ponte serio, se lo diste todo, porque si se lo diste todo, no estarías aquí, si te hubieras muerto, entonces, ¿por qué ponerle una cosa tan contundente, como el todo? Porque pareciera entonces, como yo te di todo, tú tienes que estar paralizado, inmóvil, muerto, porque ya te lo di todo, el todo, es una forma de morirse, en cualquier cosa, lo conseguí todo, tengo todo, por eso tú ves que, cuando nos agarran, las centrífugas, del dinero, de la fama, del poder, hay una cosa, que no se detiene, hay una cosa, que no se detiene, porque pierde perspectiva, y al perder perspectiva, el todo, el todo se agranda, entonces, tú ves una persona, que tiene 60 años, por ahí, o que tiene 70 años, o que tiene 80 años, y que tiene, no sé, 100 mil millones, de euros, o de dólares, y que todavía, sigue, buscando, cosas, que multiplicar, y tú preguntas, y esa persona, se cree inmortal, sí, porque parte, de cuando se te va el trompo, o se te va el yoyo, como diríamos en Venezuela, en el todo, en ese todo, se te va el yoyo, entonces te vuelves, un ser ilimitado, pero así como es ilimitado, porque recuerden, que la vida, tiene una sabiduría, mucho mayor, que la que tú manejas, o que la que yo manejo, y es una sabiduría, que tiene que ver con, por un lado, te doy, y por otro lado, te quito, no hay posibilidad, de otra cosa, por un lado, te doy, y por otro, te quito, y entonces, ¿por qué? porque eso es equilibrio, y si algo estamos clarísimos, y hoy en día es ciencia, es que la vida, se maneja por equilibrio, por lo tanto, si diste 100, la vida te quita 100, necesariamente, te la quita por otro lado, te la quita en vitalidad, te la quita en tranquilidad, te la quita en sueño, te la quita en paz, te la quita en, en sosiego, te la quita en, en estar con los tuyos, te la quita en amor, te la quita en mil cosas, pero te la va a quitar, por eso es, el estado de equilibrio, del ser humano, un equilibrio, basado en tu corazón, y en ti, es fundamental, es fundamental, porque si no, te llevan esta centrífuga, de la fama, ahí tú ves personas, que entran, por ejemplo, en los, las bandas, de narcotráfico, y tú dices, pero como una persona, se puede meter en una banda, de narcotráfico, entonces tú le contestas, pero como no, como, como una persona, que siente, que nunca ha tenido nada, ya vamos a hablar de eso, llega a este grupo delictivo, y le ofrece todo, también ilusión, como va a decir que no, vamos a la pausa, y regresamos enseguida, continuamos, Fraga en éxito amigos, hoy hablando, abriendo agosto, gracias por estar allí, todos siempre estamos en falta, vamos a poner este, el mundo de las tentaciones, se mueve mucho dentro de esto, el mundo de las tentaciones, en el mundo del muchacho, o la muchacha, que de repente, siempre ha sentido, que no tiene nada, y aquí vamos con un punto importante, como hemos sentido, que no tenemos nada, resulta ser, que nos despertamos, tenemos salud, tenemos plato de comida, tenemos una cama, tenemos un techo, tenemos gente, que se ocupa, o permanece, en contacto con nosotros, y todavía pensamos, que nosotros no tenemos nada, los niveles de percepción, programa, programa que hicimos ayer, los problemas de percepción, de uno son terribles, entonces llega este muchacho, o esta muchacha, que de repente, viene de un contexto humilde, y viene por supuesto, embriagado, de las redes sociales, y de la cantidad de, lujos, que las redes sociales, se ven, y llega, y alguien le plantea, mira, esto es muy fácil, esto es facilito, y te vas a ganar, esta cantidad, que no la has visto tú, en lo que tienes de vida, te la vas a ganar, cada semana, vendiendo esto, transitando esto, o lo que sea, entonces, tú empiezas a ver, como, estas personas, empiezan, a activar, la nada y el todo, la nada y el todo, vengo de la nada, y me están llevando al todo, el todo me, embriaga, el todo me, me endulza los oídos, y de alguna manera, me voy acercando al todo, eso se llama una tentación, porque además, los dos son, ilusorios, los dos ámbitos, son ilusorios, porque no existen, no existen, solos, no existen solos, cuando yo te doy, un abrazo, amoroso, yo te estoy dando, en ese momento, juntos si nos queremos, estamos llegando, a un espacio del todo, pero es un espacio, momentáneo, que cuando soltemos, soltemos, volvemos a un equilibrio, ¿me entienden, lo que quiero decir? y ese equilibrio, te va a mantener, en un espacio amoroso, conmigo, esto es fundamental, entonces, toda, todo desequilibrio, tiene que ver, con un espacio de tentación, que surge de la fuerza, y que habla, de todo o nada, entonces, cuando de repente, yo gano, ponte tú, yo gano, 10 bolívares, o 10 dólares, y de repente, estoy aquí en la empresa, y tal, que se yo, y me encuentro, en el baño, saliendo, vamos saliendo del baño, y me encuentro con, un colega, cualquiera, y de repente, nos ponemos a hablar de dinero, y me dicen, no estoy chico, estoy muy feliz, porque imagínate tú, yo que ganaba 80, ahora me subieron a 100, bueno, bueno, saltan, saltan, todas, todos, todos, los monstruos, saltan de mí, porque, empezamos, él, lo tiene todo, y yo no tengo nada, y ahí empieza, cada quien, lo va a vivir a su manera, y lo va a operar, a su manera, pero empieza, un todo o nada, dado, porque, por una tentación, dado por alguien, que vino y me dijo una cifra, que a lo mejor es mentira, pero en ese momento, me hizo insuficiente, la nada, está ligada a la insuficiencia, ok, y la, el todo, está ligado, a la sobre eficiencia, es decir, tengo demasiado, ese demasiado, que es una palabra, que además se usó mucho aquí, si, como estás, bueno, demasiado, demasiado, y es que tú eres demasiado, esa cosa de demasiado, también está ligado a ese todo, o no, entonces tenemos que tener, mucho cuidado, primero cuando, ante nuestros hijos, ante nuestros padres, ante nosotros mismos, saber, que somos seres, somos seres, que siempre, necesitamos la falta, para poder, entrar, en, ese camino, de la vida, esa falta, hace, que tú nunca te sientas, completo, por eso, en los deportes, en, en las habilidades, en cualquier ámbito, de, el sentirte, que llegaste, es un error, porque empiezas a dar por sentado a la vida, uno de los errores más grandes, que tiene el ser humano, es dar por sentado algo, porque en la vida, la vida tiene una magia, y una cosa tan maravillosa, que tiene que ver con, que nada está, está dado por sentado, nada, es absolutamente seguro, lo único seguro, es la muerte, lo único que te dan a ti, como seguro, es la muerte, todo lo demás, es, incierto, y esa incertidumbre, te pone, en la falta, entonces, llega de repente, y tú vas a un campo, de, de, de béisbol, y ves a Cabrera, que acaba de hacer, el horror número, no sé, el, el hit número, tres mil, no sé cuántos, que es un, en el mejor sentido, un maravilloso monstruo, del béisbol, y de repente, tú lo ves a las siete de la mañana, ejercitándose, por decirte algo, no sé si es verdad, pero lo vas a ver, y tú te preguntarás, pero, ¿qué necesita Cabrera, que es un superdotado, que necesita estar ejercitándose? porque para él, él, de alguna manera, hay una parte en falta, que lo moviliza, porque si él se considerara listo, y en todo, él se quedaría en su casa, hasta las once de la mañana, a las once se le daría un baño, y se iría para el dogado, al juego, no sé si esa es la hora, pero el dogado, tal que se yo, se metería en la bañera de hielo, y ya, no, no, para Cabrera, que con todo su récord, con todos sus triunfos, con todos sus logros, él, como todo ser humano, entra en falta, por eso, hay sectores de la vida nuestra, que están en falta, esto es muy importante verlo, nada viene totalmente completo, porque entonces, te irías a la muerte, como dice Leonardo, el problema de la vida, no es morirse, el problema de la vida, es vivir muriéndose, como vive la mayoría, y vivir muriéndose, ¿qué hay? cuando tú das las cosas por sentada, o das el todo por sentado, hay personas, que tú los ves, que en la vida, que en la vida, de repente vinieron, oye, con, con una gran habilidad, con una gran capacidad de trabajo, con un, con un feeling maravilloso, para con los seres humanos, con una comunicación, por ejemplo, esplendorosa, pero tú ves que su vida afectiva, a nivel de pareja, escoja, no funciona, no la pega, no entra por ahí, porque esa parte, necesita estar en falta, ¿ok? porque esa parte, moviliza, el resto de las partes, cuando todo, esté cubierto, ahí entra, una cosa, que es, la detención, y en la detención, no hay evolución, entonces, por eso tú ves, cuando se te refuerza, una parte, la otra se debilita, entonces, tú de repente, refuerzas la parte familia, y la parte trabajo, empieza a debilitarse, y empiezas a reforzar, la parte trabajo, y se te debilita, la parte sexual, y repotencia la parte sexual, y se debilita la parte social, y repotencia la parte social, y se debilita la parte, con mamá y papá, y así sucesivamente, porque, eso es vivir, vivir, tiene que ver con el trabajo, por eso cuando yo digo, vivir, no es una lucha, sáquese eso de la cabeza, eso es como tener un, una cosa terrible, el metido en la cabeza, sáquese de la cabeza, no es una lucha, tampoco es una guerra, la vida es un trabajito, de ladrillo a ladrillo, de ladrillo a ladrillo, que te va permitiendo, construir, cosas, cosas importantes, que van teniendo, su propio valor, van teniendo su propio, su propio destino, y te van ayudando, a caminar, por ese, filo, maravilloso, que es el vivir, porque es un filo, porque todos estamos, al borde de algo, entonces, que no nos puede atacar, las visiones, romántico, infantiles, ok, las visiones, romántico, infantiles, por eso yo hablo, de que la vida es perfecta, aun cuando tú, y yo, la palabra perfecta, no la entendamos, no la entendamos, por perfecta, no la entendemos, pero siempre, los seres humanos, van a estar en falta, si yo le pregunto, a cualquier hijo, de un padre vivo, vivo, y ahora les explico, por qué, o de una madre viva, me van a decir, no, bueno, ella fue, ella fue muy buena, pero, pero nos pegaba mucho, ella fue muy buena, pero no tenía contacto, con nosotros, ella fue muy buena, pero muy ausente, porque siempre hay un pero, ese pero es la falta, ese pero es la falta, cuando los seres mueren, regularmente, la falta, se, vuelve minúscula, por qué, porque murió, y al morir, entra, como en una dimensión, donde ya, como no, las faltas, no pueden ser recuperadas, nos vamos olvidando, de la falta, y, de alguna manera, valoramos, lo valorable, lo que existió, de verdad, y esto es muy importante verlo, porque, es eso, yo te puedo, tú puedes tener una relación maravillosa, sólida, y perfecta, con tu, mujer, o con tu hombre, con la pareja que tengas, y es maravillosa, la relación, pero si yo te agarro, de repente, en intimidad, y tal, y que se yo, y te pregunto, y de verdad tu relación es perfecta, no, te va a decir, no, 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 es que ella tal cosa, es que nosotros tal cosa, es la falta, y al aparecer la falta, arranca lo humano, ahora, lo que no podemos, y con esto me voy a la pausa, lo que no podemos, es dramatizar la falta, porque cuando yo te llevo un regalo, y tú me recibes el regalo, pero sin embargo, mi regalo, que viene con todo, la buena vibra del mundo, tú dices, ay, chévere, todo tan bien, pero lástima que yo, en mi vida, imagínate usar esto, tú estás ahí, dramatizando la falta, porque tu víctima, le ganó a todos, vamos a la pausa, y regresamos, Fraga en éxitos amigos, abriendo el mes de agosto, con el tema, todos siempre estamos, en falta, y estaremos en falta, mientras estemos vivos, porque definitivamente, fíjense que las personas, que hacen un camino espiritual, o que entran, en un, en un, sendero espiritual, que puede implicar, inclusive, recluirse en un monasterio, recluirse en una, organización X, tú ves, como, allí, entra la falta, entonces, como, tengo la paz, tengo la, tengo la serenidad, he conseguido todo, pero sin embargo, hay una parte de mí, que, no consigue todavía, hablar con Dios, por decirte algo, escuchar a Dios, eh, conectarme con el todo, ¿sabes? y todo esto, habla de que la evolución no para, esté en la derecha, esté en la izquierda, esté en el centro, esté arriba, esté abajo, la evolución, mientras esté vivo, no puede parar, y quien la detona, es la falta, a esa falta, le ponemos entonces, luego, el caos, y al caos, la entropía, y ahí entonces, vamos a ver, y eso es otro tema, pero ahí vamos a ver, cómo se da, pero siempre vamos a estar en falta, por lo tanto, aprenda usted, a poner los ojos, y a conectarse, con lo que hay, no se conecte, con lo que no hay, porque al conectarse, con lo que no hay, usted tiende a dramatizar, la falta, que va a estar allí, y entonces, se queda, con su atención, que es su mayor poder, en la parte que falta, no, yo tengo que tener, mi mayor poder, en la parte que hay, y que está allí, y que la veo, y que es tangible para mí, y que es perfecta para mí, ahí está el bienestar, de un ser humano, ahí está la gratitud, de un ser humano, ahí está la grandeza, de un ser humano, en el que yo me cree, me asiento, y me hago, en siempre, en lo que hay, no en lo que falta, ok, vamos a ver las preguntas, de ustedes, estoy en el camino espiritual, pero mi esposo no, es dramático, víctima, todo gira a su alrededor, qué hacer con un esposo dramático, bueno, ese es tu pinche tirano, está bien, perfecto, él no es ni peor, ni mejor que tú, él de repente, es la prueba, o la herramienta, que necesita la vida, para que tú realmente, entres de verdad, en un camino espiritual, porque cuando se entra, en un camino espiritual, y se lo voy a explicar a la gente, les prometo un programa, sobre el camino espiritual, se los prometo, pero fíjense ustedes, para mí, esto es muy particular, para mí, entrar en un camino espiritual, es desarrollar, desarrollarte, de tal manera, que cada día, el externo, te hace menos en tu vida, tenga menos influencia, fíjate tú, mira tú, lo que tú me estás preguntando, lo que yo te estoy diciendo, para mí, entrar en un sendero espiritual, es desarrollar, dentro de mí, un yo, suficientemente, suficientemente, sólido, para que, el afuera, no determine, cómo yo me sienta adentro, para mí, eso es un camino espiritual, ese trabajo, y tu marido, tu marido, es, exactamente, la construcción, que te pone, enfrente a tu casa, supongo, tú que tu casa, es una casa maravillosa, en la naturaleza, divina, y de pronto, en frente, te montas un edificio, y eso va a ser, un año, de trabajo, tucu, 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 martillo, clavo, la otra, mezcladora, motores, gente gritando, bueno, tú tienes que, qué vas a hacer, vas a reclamar, a quién le vas a reclamar, cómo vas a parar la construcción, entonces, tú te vas construyendo, un ser, que cada día, va aislando, esos sonidos, hasta el punto, de que tú, no te perturbas, por lo que está pasando afuera, trabajo, complejo, pero trabajo, tu marido es, tu pinche tirano, léete al doctor Ruiz, para que veas, lo que es el pinche tirano, ya lo hemos hablado, en otro programa, ok, seguimos, puede la búsqueda, de un todo, ilusionario, afectar, una relación, de pareja, claro, claro, porque si yo vivo, un todo ilusionario, hay una cosa de mí, que se vuelve, absolutamente, insatisfecha, o insatisfecho, y esa insatisfacción, hace, que la otra persona, se agote, se agota, claro, que afecta, la relación de pareja, entonces, yo creo que eso hay que, eso se llama, reencuadrar, la pareja, siempre tiene que, reencuadrar, sus objetivos, de bienestar, cuál es tu objetivo, de bienestar, cuál es el mío, para poder entrar, en un punto medio, donde los dos, estemos complacidos, porque si no, esto se va al traste, acá en Francia, tengo mi esposo, aprendo el idioma, y busco crecer, pero me falta, mi Venezuela amada, mi familia, y mis amigos, bueno mi amor, eso es producto, de la decisión, que usted tomó, usted tomó la decisión, de irse, válida, yo no lo estoy criticando, por eso, te estoy diciendo, que es absolutamente válida, pero es una decisión, esa decisión, te puso en una falta, y esa falta es Venezuela, es tu patria, todos los extranjeros, de diferentes maneras, y en diferentes escalas, tienen, esta falta, la falta de mi patria, mi suelo, mi olor, mi tierra, mi gente, si, pero tu decisión, te llevó a otras tierras, con un esposo maravilloso, aprendiendo el idioma, creciendo, pero sin tu patria, si estuvieras en Venezuela, estaría en tu patria, tu rico, todo rico, pero a lo mejor, no tendrías el esposo, no tendrías el idioma, y no tendrías el crecimiento, estarías en falta también, entonces, asumir, que ese es el vivir, todos, en la vida, estamos en falta, de algo, todos, ahora, que no dramaticemos esa falta, que no lloremos por ella, y que no estemos poniéndonos en cada rincón, a quejarnos de la falta, es otra cosa, ok, Carlos, como manejar que siempre mi papá, ve lo que no hay, sin que me afecte, gracias, cuando tu empieces a ver lo que hay, punto, punto, tu papá es un maestrazo, que te pone frente a la vida, para que tu empieces, a ver lo que realmente hay, por eso, él no lo termina de ver, si tu pareja quiere estar viajando solo, y tu lenguaje del amor, es el tiempo, está mal sentirse insatisfecha, es egoísta, desear que no viaje, mira, espérate, este producto es muy interesante, y muy importante, fíjate tú, ahí, si tu lenguaje del amor importante, es el tiempo, tiempo de calidad, tú tienes que ir afinando, el tiempo de calidad, con ese ser, y tienes que saber, que ese ser viaja solo, porque es su manera de recargarse, porque es su manera, yo particularmente viajo mucho solo, mucho, mucho, mucho solo, y es la manera como yo me recargo, mucho, yo me recargo muchísimo, viajando solo, perdón, disfruto viajando acompañado, pero solo, me recargo mucho, es parte de mí, y eso no me hace amar menos, o amar más, pero hay que conciliar ahora, porque entonces, el tiempo de calidad, va a ser cuando él esté, contigo, no cuando deje de viajar solo, porque, yo no puedo pensar, que yo voy a estar completo, o satisfecho, solo cuando alguien, no cumpla su sueño, porque eso, no solo es egoísta, sino que es, totalmente, perpetrador, de la felicidad de la pareja, y de la libertad de la pareja, así que te toca, un trabajito importante, entonces está bien, que se converse, a mí me encantaría, viajar contigo, y de repente, podemos negociar, que viajemos un poquito más juntos, está bien, y eso no tiene nada de malo, y lo podemos ir consiguiendo, en el tiempo, pero entienda que, que ahí, hay razones, más profundas, y más de fondo, que hacen que él viaje solo, y que hacen que tú, lo extrañes, ahora, no te sientas insatisfecha, no, asume que es una falta, y punto, mírate en el espejo, mírense todos, los que estamos aquí, en el espejo, con una mirada, juguetona, estamos hablando, de una mirada, de una mirada, del universo, mirada juguetona, desnudos, en el espejo, y seguro, que tú vas a encontrar, por muy, cuerpo bello, que tengas, formadito, rico, divino, todo lo que tú quieras, por mucho que tú tengas eso, va a haber una parte de ti, que te pone en falta, ay, si yo tuviera más cadera, o menos cadera, o más pompi, o más seno, o más gesto, o más brazo, o fuera más alto, o fuera más, y tú ves que son unos cuerpazos, quien están hablando, impresionante, pero ahí estamos, o menos o más, siempre estamos, así que, amigos, con esto me despido, amigos, aquí, hoy, que se inicia el mes de agosto, aquí, se les quiere mucho, se les quiere bien, y se les quiere siempre, hasta la próxima sonrisa, que espero que sea en el próximo segundo, pero conmigo será, en la próxima emisión de Fraga en Éxitos, muchas gracias, nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.